¿A quién le gusta el vino? Bien gente, queremos escucharlo, ¿a quién le gusta el vino? Bueno, esta canción es dedicada a las personas que le gusta el vino Y si no le gusta el vino, pues tiene que ver sorpresa o trago o lo que sea Pero es para el vino, ¿ok? Yo me lo digo Maldita el pensamiento, que te llevo menos de aquí Es tu vida y tu vencia, la que te dejaste consumir Tu malicia y el caracán, la dejaste predecir Las personas que te hablan, porque me ya fui para ti Lo que estudio, lo que hablo, lo que tengo y no tengo Lo que regalo y no regalo, lo que me guardo por dentro Lo que no sé, lo que nunca he sido, por hacer lo que me da la gana Lo que ha sido, lo que he sido, por hacer lo que me da tus palabras Aquí no hay culpables, pero gente que sabe más De que esconde sus pecados, para ponerse a criticar Y mi pie, mi pie, mi sombra que aplicarán Y palabras sin hablar, que se evitan las miradas Y la voz y concretar Lo que estudio, lo que hablo, lo que tengo y no tengo Lo que regalo y no regalo, lo que me guardo por dentro Los deseos que no sigo, pero hacer lo que me da la gana, los viajó y provocó mi vida, porque lo que te queda es un pará. Yo sigo libre de preocupaciones, de dar cuenta y sensores. Yo sigo libre de preocupaciones, de dar cuenta y sensores. Y adoro, al final ni coincidencias, de que el paso tiene que pasar, de que en parte no hay lamentos, ni más errores que me dan. Un saliente como el arte, la tan claro y con su carde. Recuerdo que tu vino, los ojos como servidio, yo sigo libre de hablar, lo que te envías en ti. El regalo, el regalo, el que me guardo por dentro Con los lejos, el destino, quiero hacer lo que me da la gana Y yo soy lo que critico, porque no me tiene vida sin pagar Yo sigo libre de preocupaciones, de dar buena impresión Yo sigo, sigo, del viento frío, de tu alma y de tu alma Yo sigo, sigo, del viento frío, de tu alma y de tu alma Y yo soy lo que critico, porque no me tiene vida sin pagar Yo sigo, sigo, del viento frío, de tu alma y de tu alma Yo sigo, sigo, del viento frío, de tu alma y de tu alma Yo sigo, sigo, del viento frío, de tu alma y de tu alma Tienes ganas de medalla Tienes ganas de chinchorro Tienes ganas de chinchorro Tiene gente Escribí una carta con palabras adecuadas No buscaba rimas tan solo que te expresaran Que te odio y que te amo Que eres todo y que eres nada Es mi vida Te he extrañado tanto que yo y que así se me olvidan Que antes me curabas y anda, eres tu herida Que me salga por las cosas por la mañana y a mí me olvidan Que has pasado Pero Seguiré al viento en tu nombre para los padres Que me salga por las cosas por la mañana y a mí me olvidan Que te amas que yo y que así se me olvidan Que te amas que yo y que así se me olvidan Que te amas que yo y que así se me olvidan Como el aire, como el suyo. Con tiempo regreses, sé que nunca olvidarás que fue tu mejor risa, que por rato reirás. Que vinimos bien despacio al poco tiempo que estuvimos de tu cama. Con tiempo regreses, sé que seguirás hermosa. Nuestra vida es para que es que me va a ser la masa. Mujeres como tú, que hace más de la aventura. Yo lo encontré. Seguiré el aliento en tu nombre con las alas. Si venga yo, el dios está cansado y que te hagas tuyo. Alguien que te hable a mi forma y tu nena se alivie. Y a problemas con ver de bailar. No sé si otra, si me rompes el reloj. Que de cuidado con tu alma y tu nena se alivie. Y yo lo encontré, porque venga yo, tu nena se alivie. Olvie, 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 olvie. Me iré bebiendo en tu nombre por las alas. Y que me ayude en Dios si encuentras a alguien que te hable más que yo. No más que yo No más que yo No más que yo